las redes de la información como suecia va a ayudar a lo que es eeuu va a ayudar a todo aquel que esté involucrado en el pues en el sabotaje del noro stream esto es algo interesante como la narrativa esto para poner en contexto se pasó el sabotaje y todos quedaron callados tuvo que salir un estadounidense reportero pues de prestigio que ganó public ser y empieza a decir no de que sabes que tengo fuentes fidedignas de que eeuu está involucrado y ahí empiezo la efervescencia empezó de como pues de una u otra forma empezar a echar culpas no puede éste fue alemania establece que fue ucrania y que fue dinamarca etcétera diferentes naciones empezaban a echar la culpa uno tras otro ahora bien empieza esta narrativa de echarse la culpa pero empieza o algo muy interesante un personaje que empieza a desclasificar dentro de la guardia nacional de eeuu empieza a obtener documentos y empieza a darlos a lo que es una red social discord y ahí empiezan a desclasificarlo y ahí la narrativa era de que eeuu sabía lo que iba a pasar tres meses antes la administración de bailes lo sabía donde esto lo comentaba de washington post donde eeuu tenía inteligencia del plan esto ya es una nota vieja le hizo una transmisión en vivo no hay mucho que pues que aportar es algo que ya lo sabía y bueno era la narrativa no pasan dos o tres días y sale de wall street journal en el aspecto de que bueno eeuu le advirtió si le dijo porque yo lo comenté en una transmisión en vivo no hubo juntas no hubo reuniones de oye no se te ocurra ucrania tu ministro de defensa ucraniano de hacer algún tipo de acciones bueno sale de wall street journal al a decir que sí que hubo esas reuniones y que se les advirtió que no atacaran el noro stream como ya empezaba a hacerse esto más grande en el aspecto de que ya era muy notorio que las miradas eran hacia rusia pero con todas las pruebas ya la situación es alguien de europa alemania con sus investigadores pues empiezan a hacerse a un lado pues bueno somos alemanes estamos investigando porque este ducto está aquí nosotros éramos beneficiarios y ahora ya no vamos a hacer para siempre ya no lo vamos a hacer porque se supone que ya existe una independencia ahora bien empieza a salir esta narrativa no de echarse las culpas empiezan a ponerse nervioso pero bueno sale suestia a decir lo siguiente porque si está haciendo su trabajo de investigación la fiscalía sueca respondió a la pregunta sobre los materiales del noro stream van a ocultar la información suestia va la va a ocultar si la investigación sobre los ataques que sufrió el noro stream finalista y no hay una acusación es decir a quien hacer responsable ojo con el dato la oficina del fiscal sueco no hará público los materiales de su investigación se le dijo a la este al portal que estamos viendo ria novosti en el servicio de prensa del departamento más temprano el fisc el fiscal sueco más que dirige la investigación pertinente dijo que espera presentar cargos contra los responsables de los ataques en otoño cito textual si se pone fin a la investigación no se hará público ningún material después de que se tomen tales decisiones todos pueden solicitar materiales a través del tribunal la policía o el fiscal él dijo el servicio este lo dijo a la a la prensa lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2022 simultáneamente dos gasoductos de exportación ruso a europa y bueno porque aquí está involucrado en alemania dinamarca y suecia no descartar no descartaron un sabotaje dirigido el operador de noro stream noro stream ag informó que la agencia del gasoducto no tenía precedentes y era imposible estimar el momento de las reparaciones de la oficina fiscal general de rusia es algo interesante que esta narrativa es de ayudar sí o sí a un miembro de la utan a un miembro de la unión europea porque ya salen ya empiezan a desclasificarse ciertos datos y la idea es saber quién a quién van a acusar si no hay una acusación es algo que van a ocultar esto de que así pero si vas a un tribunal imagínense que vas a un tribunal te van a dar largas 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 y luego existe una ley que quieren hacer en la unión europea en el aspecto de que se tiene que investigar a los periodistas ojo con el dato porque le van a le van a preguntar oye pero tú para qué quieres saber sobre el sabotaje sí para informar pero como todo es cuestión de seguridad nacional de ahí se van a agarrar la lo que es este los miembros los que son de europa de no dar ninguna información es algo interesante esta narrativa en el aspecto de ayudar a eeuu y a los miembros de la otan